Clarificar es aclarar algo o hacer más comprensible una situación o concepto. Los productos en la categoría Clarify dan apoyo al cuerpo y a la mente, para que estos funcionen con más claridad. Además, le ofrecen al cuerpo la habilidad de enfrentarse con éxito a cualquier desbalance en la salud. El producto clave en la categoría Clarify es SolExcel. SolExcel es una combinación de dos extraordinarias mezclas de hierbas. La mezcla Sol-Maca consiste en tres diferentes tipos de maca, junto con la superfruta de Sudamérica Kupuasu. El segundo grupo de ingredientes en SolExcel es la mezcla SolClear, con arándano, eufrasia, hinojo, aloba, molena, rusco y apio. SolExcel permitirá un sistema endocrino sano, ayudará a balancear las hormonas, mejorará el deseo sexual del hombre y la mujer, fortalecerá los huesos, promueve visión, respiración y circulación sana. SolMegas son omegas de origen 100% vegetal y proporcionan todos los beneficios de un suplemento de aceite de pescado de alta calidad, pero sin el olor o sabor del pescado. SolMegas contiene los aceites de chía, lino, pañón marino y grosella negra e incluye lecitina de girasol para mejorar la emulsificación y asimilación de la grasa. Estos potentes omegas de plantas con sus cápsulas de origen vegetal proporcionan omegas 3, 6, 7 y 9. SolMegas apoya la piel, el cabello y la circulación saludable. Esta fórmula también fortalece la inmunidad y mejora la flexibilidad y salud de las articulaciones. ProBioIQ representa un nuevo enfoque para la administración de probióticos. ProBioIQ contiene 5 cepas de probióticos que proporcionan 5,000 millones de unidades formadoras de colonias por porción. ProBioIQ está formulado con cepas que específicamente ofrecen beneficios al sistema físico y emocional. Estas cepas particulares tienen un beneficio extraordinario en el tracto gastrointestinal y en el sistema inmunológico. Pero lo que destaca a ProBioIQ como excepcional es la inclusión de Bacopa Monnieri y Reishi Rojo, dos hierbas científicamente probadas para mejorar la memoria y aumentar la función cognitiva. Con ProBioIQ es posible construir un intestino más sano y una mente más saludable al mismo tiempo. Si quieres todos los beneficios de una desintoxicación completa pero desea evitar los efectos secundarios negativos, Amitox DC es el producto para ti. Amitox DC contiene una gran cantidad de hierbas reconocidas para limpieza como la cáscara sagrada, uva de Oregon, ajenjo, nuez negra y cardo junto con la hierba adaptógena albahaca santa. Tal vez clave para la formulación Amitox es la hierba eorreda mangista, reconocida por su capacidad para activar la función linfática, reduciendo los síntomas de una crisis curativa tradicional. Amitox DC fomenta la desintoxicación del cuerpo, ayuda en la eliminación de parásitos, promueve la eliminación saludable, mejora la salud de la piel y aumenta la claridad mental. Good Fibrations es el primer suplemento de fibra de mente y cuerpo de su tipo. Good Fibrations es una combinación de varias fibras solubles e insolubles como cáscara y semilla de psyllium, semilla de moras, semilla de arándano, manzana y arándano. Estas fibras naturales se combinan con hierbas suavizantes como malvavisco y el olmo junto con hojas de frambuesa roja y albahaca santa para crear una fórmula que facilita la eliminación naturalmente y aumenta la vitalidad mental y emocional. El sabor de Good Fibrations viene de una combinación de jengibre natural y pera, ingredientes que no solo aportan gran sabor, pero también proporcionan beneficios para la salud física y emocional. Los siguientes aceites componen el producto Soul Essential Clarify, pimienta negra, menta, hierba de limón, hinojo, romero y albahaca. Esta mezcla revitalizante de aceites esenciales son una fórmula antiinflamatoria que promueve la salud celular. Esto resulta en mejor digestión, función del cerebro y manejo de decisiones. La fórmula Clarify también se puede usar como un excelente repelente de insectos. Los productos de la categoría Clarify de Soul Naturals van a la vanguardia de la industria. Estos proporcionan claridad física, mental y emocional. Con tales fórmulas innovadoras, la elección se ve con gran claridad. Soul Naturals El Ah cursa El Ah da chico El Ah da chico El Ahlish Gracias.